¡A la pajita, verdad! Porque ganó Argentina, ¿verdad? ¡En terreno, campeón, papá! ¡Gelastina! ¡Había bien, vos, Argentina! ¡Gurramba, campeón, papá! ¿Y en tu cara? ¡En mi cara! ¡Si vos ni sos argentina, sos puro chapín! ¡Puro flancia, papá! ¡Puro flancia! ¡Si lo hizo Messi la de la nena, eh! ¿Cómo no va a ganar si lo legalaron el penal? ¿Cómo hace la maldita? ¿Si ganó el penal? ¡Eh, fue penal! ¡El penal está metido! ¡Va a llamar! ¡Jalá, jalá, jalá, jalá! ¡Ay, qué onda, vos, batería! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es? ¡No fue penal! ¡Ay, yo te voy a explicar! ¡Este sí fue penal, vos, batería! ¡Jalá, jalá! ¿Estás diciendo que eso la lleva? ¡Eh, abre, abre! ¿Vos, vos, vos, ¿sabes cómo se dice esa cosa? ¡Eh, abre, abre! ¿Ves cómo se dice esa cosa? ¡Es árabe! ¡Ay, vos, corjáis, es árabe, vos, baterímbre! ¡Ay, pero lo que pasa es que ese sí fue penal, vos! ¿Por qué estás diciendo vos que no fue penal? ¡Campeones, papá! ¡Campeón, será! ¿La FIFA se vendió? ¡Ay, la FIFA! ¡Ay, por qué decimos que se vendió la FIFA! ¡Tan ciegos ustedes! ¿No vienen que con puro penal ganaron ustedes en Argentina, pues? ¡No creo! ¡Ay, con penales o sin penales, con la FIFA, sin la FIFA, campeones, papá, bro! ¡Campeón, papá, yo no te lo digo en tu cara! ¡En tu cara! ¡Ya no podemos ir, ya no podemos ir, ya no podemos ir, ya quedó campeón, ya quedó campeón, ya. ¡Ay, no tengas pena, hombre! ¡Ay, quedamos campeón, pero te van a hacer unas preguntas, mi hijo, hombre! ¿Cuál es el animal más lento del mundial? ¡El animal más lento! ¿Cuál es? ¡El más lento! ¡El papel! ¡Ay, en papel, en papel, hombre! ¡En papel, es el animal más lento del mundial! ¡Ay, en papel, ¿cuál es el animal más lento del mundial? ¡Ay, ¿cuál es? ¡La FIFA, muchachos! ¡Vaya, campeón! ¡En tu cara! ¡Vaya, en tu cara, más batería, campeón! ¡Ya, mi boleta, muchachos! ¡Mi playera! ¡Sí, tío, amigo! ¡Ay, mi tío! ¡Pobrecito, batería! ¡Ay, pobrecito, batería! ¡Campeones! ¡Ay, ay, ay, campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Vive, campeones! ¡A la gente lo conoce como el tío Chumelo!